Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, así fue como se llevaron a los familiares de alias Fito capturados en Argentina, miren el momento. En un mega operativo se llevaron en Córdoba a los familiares de Fito Macías, estaban alquilando una casa en el country Córdoba. Entre ellos está la mujer y tres hijos del peligroso alias Fito, que en estos momentos sus familiares serán deportados a Ecuador, según el ministerio. Con un despliegue inusual de fuerzas, cuerpos de élite de la policía de Córdoba y fuerzas nacionales se llevaron en el barrio privado de Country de Golf, todo esto en las afuelas de la ciudad de Córdoba a ocho familiares y asistentes directos de Adolfo Macías alias Fito, el peligroso ecuatoriano que generó ola de violencia en el país tras su fuga en una de las penis donde cumplía condena por muchos ilícitos. El operativo, que incluyó el apoyo aéreo de helicópteros de la policía, se inició apenas cayó la noche de este jueves. Hacia cuatro días había llegado la información de que estaban refugiados en Córdoba familiares directos de Macías. La investigación, a cargo del comisario mayor Alberto Vietti, director de la inteligencia criminal de Córdoba, pronto pudo chequear que personas ecuatorianas habían alquilado, pagado en efectivo en dólares, una casa grande en Valle de Golfo. El dato fue compartido con fuerzas especiales nacionales y manejadas en reserva máxima, por orden de la ministra de Seguridad Nacional. No hay aún información oficial sobre las identidades de los detenidos, pero una fuente que fue confirmada confirmó a la voz que son ocho personas detenidas y entre ellas están la mujer y los tres hijos de Fito. En las próximas horas, estos tres serán llevados a Buenos Aires y serán deportados de inmediato a Ecuador. Los detalles sobre este procedimiento serán ofrecidos el viernes por la canciller. ¡Gracias!